Sandra Barneda ha vivido su edición más especial y emotiva de todas. En la sexta edición de La isla de las tentaciones, pasaba por la ruptura con Nagore Robles. Eso nos ha dejado ver a una Sandra muy emocional, con reflexiones sobre el amor que hablaban no solo como consejos a las parejas, sino como una experiencia vital en ese momento, cuando Naomi estaba decidida a no perdonar a Adrián, aunque tuvo la oportunidad de verlo arrepentido tras el beso con Keila Sandra le preguntó si estaba hablando con el corazón o solo con la frialdad de la mente. Naomi reconoce que no quiere escuchar a su corazón, así que Sandra se abre del todo con ella. Todos cometemos errores, Naomi. Todos la cagamos de una manera. Podría estar aquí contigo y hablándote sobre el amor y lo que significa o ha significado para mí, y sobre aquello que pensé que era el peor momento de mi vida, y luego entendí y vi que merecía la pena. En el amor, la rabia intoxica mucho. Reflexionaba Sandra emocionada, hablando con el corazón en la mano, de su experiencia en la ruptura con Nagore, trasladándola a lo que están viviendo las parejas en el programa. Dinos qué opinas de la reflexión de Sandra, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!